¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacapa! ¡Los gallos visitan el Mario Campo Seco el próximo sábado a las 7 de la noche! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuestros convocados. Michelle Cifuentes, Brian Tumash y Bayron Montenegro son los que hoy han sido convocados para esta edición. La número 10 del 2024-2025. Señores, el equipo Superchivo sumó un puntito en su visita a Cobán y bajo las circunstancias quedarse con 10 hombres, jugar poco más de 38 minutos más o menos con 10 hombres. Pues bueno, al final resulta siendo un resultado importante. Pero bueno, ¿qué piensan los fanáticos Superchivos? Tanto de lo que pasa como de lo que se viene aquí, lo conversamos. Michelle Cifuentes, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué opina del empate de Xelajú frente a Cobán, jugando, como decíamos, casi 40 minutos con 10 hombres en el José Ángel Rosy? Buenas noches, fanáticos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Antes que nada, quiero desearle un feliz Día del Niño a todos los niños Superchivos, pero especialmente a mi bebé, que ya es 100% Superchiva. Desde la cuna al cajón, dirían unos por ahí. Así que feliz Día del Niño para todos los niños. También a los bebés de Bayron. Y a los que no somos tan niños. Y a los que no somos tan niños también. Feliz Día del Niño. Bueno. Bueno. ¿Qué opino? Uy, uy, uy. Bueno. Nosotros vimos, bueno, en mi caso yo vi, pues, a un Xelajú con una propuesta ofensiva muy buena en los primeros minutos. Un buen primer tiempo, sin duda. Me causó un poco de intriga que algunos no fueron titulares, ¿verdad? En esta ocasión. No sabemos por qué. El profe Amarini lo sabrá. Sin embargo, yo creo que el Xelajú o Xelajú hizo un buen trabajo. A pesar de que, como usted lo decía, solo jugamos con pocos hombres, con 10 hombres al final. Sin embargo, vimos un buen partido. Vi a una promesa en la cancha, que fue lo de Claudio de Oliveira, que él sí entró como titular. Vimos a un canterano muy bien posicionado. Sí hace falta pulirlo, por supuesto, en contraataques, en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, vimos a una muy buena promesa. Lo hizo muy bien. Y la verdad es que es de admirar. Por ahí escuché que Xelajú en su momento se encerró. No, en ningún momento yo no vi que Xelajú se había encerrado. En ningún momento tuvo mucha propuesta. Tuvieron muchas formas para poder anotar goles. Por ahí a Baez se le fueron varios. Lo único que nos faltó, no sé si todos vamos a concordar, fue la contundencia para poder anotar el gol. Pero sin embargo, creo que sí estuvimos bien al final de cuentas. Lamentablemente, un 1-1 no es tan lamentable, pero pues sí aspirábamos a más. Y por supuesto lo de Tumis, ¿verdad? Que eso sí nos dejó como boquiabiertos. Pero sin embargo, pienso yo que Xelajú lo hizo bien. Muy bien, gracias, Michelle. Bayron, Tumash, bienvenido. Con 10 hombres durante, ya hablábamos casi 40 minutos. ¿Cómo vio el desempeño del equipo? Pues lo vi bastante bien la propuesta. Me gustó los primeros minutos. La verdad salió un Xelajú que fue a buscar el resultado y lo que decía Michelle, la contundencia, la bendita contundencia que nos molesta cada torneo. Pero ahorita Xelajú tuvo unas cuantas no tan tan claras, pero sí pudieron haber cambiado el destino del partido. Entonces me gustó esa primera parte de Xelajú. Los primeros, ¿qué les digo? 20 minutos. Porque después ya bajaron un poco más las revoluciones. Ya se acomodó un poquito mejor Cobán. Ya le estaba obstruyendo un poco el juego. Y lo del canterano que mencionaba Michelle, muy bueno. La verdad es que lo vi con mucho entusiasmo. Muchas ganas de ir a buscar la pelota. El 1 a 1. No le tenía miedo a este defensa porra, si no estoy mal. Se comportó a la altura. Entonces me da buenas sensaciones. Pero sí, el segundo tiempo cambió mucho el equipo. Y lo de Cummins, pues sí fue un poquito inoportuno. Porque Xelajú estaba dominando el encuentro. Y cuando se fue Cummins, se le cae la estrategia a Marini. Y pues ahí sí a lo que sabe, a defender el famoso bloque bajo. Pero bueno, son cosas que pasan en los partidos. Y pues hay que acomodarse. Bienvenido Bayron, Montenegro también. ¿Qué aspectos, según Bayron, deberían de mejorarse? Pero esencialmente, ¿cuáles son los aspectos que te dejan tranquilo, digamos, o satisfecho en este partido frente a Cobán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo y un saludo muy especial en este día del niño a mi niño, José Pablo. Y pues la contundencia. La contundencia es un punto a mejorar en cada partido. Porque en el partido anterior antiguo se le hacen cuatro, pero pudieron haber sido un poquito más. Entonces, en este partido contra Cobán, once contra once, Bayron estuvo un par para que nos fuéramos con ventaja al medio tiempo. Y pienso que hay que resaltar también el sacrificio de cada hombre cuando el equipo se queda con diez. Yo creo que la expulsión de Cummins vino muy temprano en el inicio del segundo tiempo. Entonces, la forma de pararse y replantear el partido es de admirar porque se defendieron muy bien. Hicieron muy buen trabajo para atraerse el punto, dar las circunstancias, el arbitraje y que Cobán estuvo encimando en los últimos minutos. El equipo se vio muy bien parado atrás, se vio seguro. Y con la seguridad del Chepo Calderón también en la puerta, nos trajimos un muy valioso empate. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que han mencionado los aspectos más importantes. Me gustaron esos 15 minutos cuando Shela sale a apretar a Cobán, no lo espera, va, lo ahoga literalmente y se ve mejor en la cancha. Pero como ustedes dicen, un gol pudo haber cambiado. De hecho, primeros dos minutos ya estaba el primer disparo a puerta y fue del equipo de Shela. Después se acomoda mejor Cobán, 15 minutos para Cobán y cierra bien el equipo de Shela. Y después la historia de un segundo tiempo que ya con diez hombres, pues ya vamos a conversarlo más adelantito. Quédese con nosotros. Recuerde, estamos en la edición de martes 1 de octubre, Día del Niño. Bueno, hay una sorpresa especial para los superchivos, para los superchivitos. Así que muy pendiente, ya lo vamos a decir, la manera en la que podrá ganar pases dobles para ir al partido de Shela Hu ante Zacapa. Pero esto y mucho más, regresamos a conversar enseguida. Quédense con nosotros, es fanáticos superchivos por Región Más, ahora a nivel nacional. Volvemos. Buenas noches, superchivos. En este día quiero desearles un feliz día del niño. Que la pasen súper bien. Este fue un saludo de más Sofía. Los quiero mucho. Gracias. Muy bien, ya estamos de regreso para adentrarnos a una jugada que fue clave, la expulsión de Harold Cummins, minuto 57 de partido. Michelle, ¿considera que fue un error del jugador? ¿Fue una mala decisión del árbitro? ¿Qué pasó en esa jugada? Bueno, no es por defender a mi equipo, bueno, yo siempre lo voy a defender, pero no, creo que fue una mala decisión del árbitro. De hecho, hemos visto en partidos anteriores, yo no sé si vamos a estar todos de acuerdo, pero hemos visto arbitraje un poco bajo para Xelajú, por supuesto. Entonces, definitivamente, para mí esto no era una roja, una doble armaría roja, definitivamente no lo valía, no iba con intención de dañar al otro jugador, no recuerdo, no sé a quién fue directamente. Sin embargo, vi de nuevo ahí algunos resúmenes y pude presenciar que no, definitivamente fue una mala decisión del árbitro. Leía yo ahí algunos comentarios que sí, que es que Harold Cummins iba directamente a, pero no, realmente no. Como siempre, el arbitraje afectando o dañando un poco al Xelajú, esto hizo claramente que nuestro equipo bajara un poco el ritmo. Sabemos de que con esta expulsión sí pienso de que se acomodó un poco más Xelajú a comparación del primer tiempo, pero sin embargo creo que sacaron buena casta, buenas agallas y mantuvieron ese 1-1. Es difícil jugar en una cancha tan amplia con 10 hombres, además había una cierta llovizna, la característica ya que hacía que el balón estuviera más rápido, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vio Brian, cómo vio Byron esas jugadas en específico, la expulsión de Harold Cummins? Empiezo con Brian. Pues no era una jugada muy aparatosa, pero creo que Cummins peca de ser nuevo en nuestra liga. La mayoría ya de jugadores, fanáticos y todos ya conocen al profesor López, saben que es muy temperamental, no les puede uno hablar porque van las amarillas y eso es lo que pasó al final del partido. Entonces no sé si no se lo mencionaron a Cummins o simplemente se le olvidó, pero sí, la jugada era falta y sí era de posible amarilla, o sea, de esas amarillas que si las sacan, pues decimos exagerado, si no las sacan, pues no pasa nada. Pero este tipo de arbitrajes, al menos el del profesor López, se caracteriza por querer imponer condiciones a base de tarjetas. Sí, creo que con ocho terminamos al final y algunas que simplemente por mover el balón no era como que lo aventaran muy lejos, sino simplemente por mover el balón era tarjeta y se vio mucho lo localista del árbitro. No quiero decir que con eso no quería ayudar a Cobán, pero sí perjudicaba bastante a Xelajú, sí, sí era muy riguroso con Xelajú y había unas jugadas similares con Cobán que pues las dejaba pasar. Así que yo le doy 70% a Cummins por la manera en que se lanzó y 30% al árbitro, porque así es como él ha manejado siempre los partidos. Entonces, para mí peca de novato Cummins en nuestro medio. Sí, recordemos que el presidente de Cobán salió a decir, y con justa razón, ¿verdad? El caso aquel a Yang Malacatana le señala un penal que no era penal y él salió a decir que ya no quería más a este árbitro que les arbitrará. Y pues por ahí puede pasar también siempre el tema del arbitraje. Bayron, ¿cómo vio el partido? Y especialmente, ¿cree que el técnico manejó bien el partido ya con 10 hombres? Sí, Gil, yo el arbitraje lo sentí también muy localista. Dudo que la misma o una similar jugada del lado de Cobán haya, pudo haber sido juzgada de la misma manera. Yo pienso que ahí se hubiera guardado la tarjeta o solo hubiera sido una advertencia. Entonces, pienso que Amarini cuando el equipo se queda con 10 replantea bien y se logra traer el resultado. Porque al final de cuentas, jugando con 10 hombres en el estadio de Cobán, cancha difícil, fue un gran logro. Y cabe recordar de que aquí en casa ya se han perdido puntos importantes. Seguir recuperándolos fuera de casa también es importante. Entonces, este empate, la verdad es que tiene un sabor por ahí a victoria, por las circunstancias, por el arbitraje y por cómo se dieron las cosas. ¿Se pudo haber ganado un 11 contra 11? Pienso que sí. Sí, por cómo se estaba dando el partido, pero la expulsión tempranera en el segundo tiempo de Cummings. Pienso que sí, como dijo Brian, no sabía, no conoce todavía muy bien el medio y fue un poco irresponsable en su entrada. Sin embargo, pues así es como se aprende. Entonces, pienso que Amarín lo manejó bien y el resultado fue positivo para Xelajú, más que lo negativo. Ahora viene la sustitución, Michelle, Brian, Byron, ¿quién debería ocupar el lugar de Cummings? Aunque no ha quedado muy lo de la convocatoria de Luis Fernando Tena en el caso de Kevin Ruiz, digamos, ¿verdad? Porque se pensaba originalmente sin Cummings, por suspensión, por Ruiz, que va a la selección, pero no se sabe todavía porque dicen que entre el viernes sale la convocatoria, ¿no? Esa es una cosa un poco extraña, de acuerdo a lo que se vendrá para la selección nacional. Pero, ¿quién debería ocupar ese lugar que deja Cummings, Michelle? Bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que Castañeda podría hacer algo ahí, pero yo no sé qué opinan los fanáticos. Para mí, Castañeda creo yo de que puede ocupar muy bien ese lugar y puede sacar la casta como lo ha hecho Cummings. Bueno, yo creo que se complicaba si es que iba Ruiz a la selección, digamos, ¿verdad? Porque entonces ahí está bien Castañeda por Cummings, pero ¿quién por Ruiz, digamos? Si está Ruiz, pues no pasa nada, Ruiz y Castañeda. Pero si no, ¿quién debería ocupar? Vamos a asumir que Kevin no está, digamos, ¿verdad? Castillejos es el partido para Castillejos. Entonces, Brian, Bayron, o podría, no sé, Caliche estar ahí, subir a Caliche y que venga a la saga central Juancho Cardona. ¿Qué piensa Brian y Bayron? Pues, aunque no querramos, no es descabellado. Se recuerdan los últimos partidos del torneo pasado. A Caliche lo improvisaron como defensa central en varios para jugar con una línea de tres, de tres centrales. Pero yo creo que para eso se trajo a Castillejos, se tiene al Colorado. Y también recordaros que hay un canterano que es defensa central, Marcelo. Marcelo. Entonces, pienso que es la oportunidad de que ellos se den a la vista del profe, más con un rival que no podemos decir débil, pero que ha hecho dos goles en todo el torneo. Vamos en jornada, ¿qué? O ocho, ¿verdad? Nueve. Tócalo a diez. Tócalo a diez y dos goles. O sea, creo que es una buena oportunidad para que ellos agarren confianza y también el técnico los pueda ver ya en un partido oficial. Bayron, ¿qué piensa? En el hipotético caso que Kevin Rius no esté, yo me voy en la saga con Castillejos y con Castañeda, porque también necesitamos experiencia. Por ahí convoco a Marcelo y no me arriesgaría a poner a Caliche, la verdad. Preferiría a Juan Luis Cardona de Central Improvisado. Bueno. Tema, tema muy, muy interesante que vamos a conversar. Vamos a la pausa, quédense con nosotros. Estamos pendientes al volver. Amigos Superchivos, obliguen a papi, obliguen a mami a que suban foto. Pero ya les voy a explicar de qué se trata, porque se pueden ganar entradas dobles para el partido Xelajusa-Capa, que se disputa el sábado a las siete de la noche, no a las ocho, no a las nueve, a las siete de la noche. Así que, breve pausa y regresamos con Fanáticos Superchivos, la edición de este martes uno de octubre. Volvemos. Muy bien, estoy de regreso para contarle lo que le venía adelantando. Tenemos promoción especial para celebrar a los Superchivos. Hoy es el Día del Niño y a través de Región Más queremos premiar a los Superchivos. ¿Qué tienen que hacer? En nuestra fanpage de Región Más Noticias, usted va a encontrar un post. En ese post, ahí está la información de la promoción. ¿Qué tiene que hacer? En los comentarios de esa fanpage, usted, de ese post, perdón, tiene que adjuntar una foto con los Superchivitos. El papá Superchivo, con el niño Superchivo, con la niña Superchiva, la familia completa, pero ahí tiene que haber un pequeño Superchivo. Las fotos más creativas y que tengan más reacciones van a ser ganadores de tres pases dobles. Tres pases dobles serán para los Superchivos que estén atentos y que estén subiendo sus fotos creativas a el post de esta promoción. Tienen hasta el próximo jueves. Escuche con atención. A partir de ahora y hasta el próximo jueves 3 de octubre, antes de las 5 de la tarde, para reaccionar, para subir fotos. Así que vamos a, ahí mismo aparecerá el nombre de los ganadores y a los coordinadores. Así que muy pendientes a participar de nuestra promo, celebrando a los Superchivitos en el Día del Niño. Nos va quedando poco tiempo, Michelle, Brian, Byron. Hoy estoy con la BBC. Bueno, porque, ¿qué partido le espera a Xelajú frente a Zacapa? Pareciera en papeles, Michelle, un equipo que ha ganado cuatro puntos, que ni siquiera ha ganado, un equipo que ha recibido 15 goles, ha anotado únicamente dos goles, no debería haber mayor problema. En teoría, pero estos equipos se atragantan. ¿Qué partido le espera al equipo de Xelajú frente a Zacapa, Michelle? Bueno, pienso que Zacapa se va a venir a encerrar como un equipo que se viene a encerrar hace mucho por acá. Entonces, el profe tiene que ver esas entradas para poder llegar directamente al arco. No le espera un partido fácil a Xelajú, pero tampoco difícil. Sin embargo, creo que si tenemos bastante contundencia en anotar goles, en pases, en recepción, etc., creo que sí vamos a lograr un triunfo en casa. Entonces, no hay que confiarnos, pero sin embargo, hay que darle con todo para poder ganar esos tres puntos. Me gustaría escucharlo a Brian y a Bayron también con relación a este partido. ¿Qué partido? A ver, va a presentar a Zacapa con nuevo técnico, pero que tampoco gana. Pues, considero lo mismo que Michelle. Zacapa va a venir aquí a hacer su partido, que es sacar un punto del Mario Camposeco y de repente un contragolpe que le pueda dar los tres puntos que han buscado todo este torneo. Pero pienso más que es el momento de Xelajú de imponerse y de ajustarse a esa parte alta de la tabla. Xelajú, el último partido con una victoria, saltó hasta de líder. Entonces, es la oportunidad perfecta para que Xelajú empiece a marcar distancias y que marque presencia del Mario Camposeco y deje de dejar ir puntos. Sería un pésimo resultado de empatar. Entonces, Xelajú solo le queda ganar. Bayron, lo escucho. Nos espera un partido ríspido. Los primeros 15, 20 minutos van a ser de verón en equipos a capa con relón, con pressing. Sin embargo, Xelajú debe imponer autoridad, hacer respetar su casa e ir por los tres puntos. Como dijo Brian, un empate, como se diga, una derrota sería catastrófica en este momento porque estamos pegados en la parte de arriba y que se nos vaya uno de los equipos que están ahí peleando difícilmente se le puede alcanzar después. Entonces, Xelajú debe imponer condiciones y ganar este partido con contundencia y por goleada. Bueno, ojalá así sea. Vámonos de inmediato entonces a la producción porque se vienen los vaticinios. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Oh, triple empate en la primera casilla. Ahí está Jamil Juantá, Michelle Cifuentes y este servidor encabezando la tabla. Y pues bueno, tenemos a cinco fanáticos ahí que no han sumado puntos. Están más o menos casi como esa capa, digamos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con los vaticinios de inmediato entonces, señoras y señores. A ver, voy de inmediato. Michelle, que es la que encabeza la tabla. ¿Cuál es su resultado para el partido frente a Zacapa? Partido sábado, 19 horas. Nos vamos a arriesgar. Vamos por el 3-0. 3-0. Perfecto. Ahí está Michelle, 3-0. Andrea Batres dice que Xelajú anota 3, pero que Zacapa anota. 3-1 es el resultado que da Andrea Batres. 3-0, dice Michelle. Este Quiel Navarro, un poco más discreto, más tranquilo, dice 2-0. Gana el equipo de Xela. A ver, Paolo Castañeda dice 3-0. A ver, vamos con, si le parece bien, Bayron Montenegro que aparece ahí en la lista. Bayron. 4-0. 4-0, copión. A ver, Brian, tu match. Yo también iba con mi 4-0, pero... Cámbelo porque... Me contémosle al 3, al 3. Al 3-0. Que nos pusimos de acuerdo. Al 3-0. Bueno. Mi vaticinio es, después de ver el de Hamid, 2-0. También es 4-0. 4-0. Bueno, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, señores. Estamos motivados, ¿verdad? Para que no hayan de esos sustos. Es cierto que es octubre, es mes de Halloween, pero ojalá que no nos asusten antes de tiempo, ¿verdad? Esperemos que así sea. Fanáticos, como siempre, un verdadero gusto. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Bayron, Brian, que sigan disfrutando de este Día del Niño. Pues, pásenla bien. Hasta la próxima. FANÁTICOS SUPERCIVOS FANÁTICOS FANÁTICOS Gracias.